Bueno amigos, entonces para tu actividad de escritura del día de hoy, lo que vamos a hacer es vamos a agarrar nuestro cuaderno y vas a buscar la siguiente página limpia. Entonces esta es mi siguiente página limpia y lo que vas a hacer es vas a ponerle la fecha de hoy aquí arriba, que es 11.30.2020. Ok, entonces te voy a dar un momentito para que escribas eso y lo que vas a hacer es vamos a usar en la parte de arriba por ahorita. Entonces lo que vas a hacer es la vas a dividir en dos partes y en la parte de aquí de arriba vas a escribir una S y eso es para sujetos. Y acá de este lado vamos a escribir verbos, V para verbos. Ok, entonces tienes la S de sujetos y la V de verbos. Entonces lo que vas a hacer es vas a hacer una, este vas a escribir aquí diferentes sujetos y en esta parte vas a escribir diferentes verbos. Entonces, por ejemplo, yo voy a escribir, acuérdate que un sujeto es una persona, una cosa o un lugar. Entonces, para mi sujeto voy a escribir perro y voy a escribir un nombre de una persona. Voy a escribir a Diego. ¿Qué más podemos escribir? ¿Qué más puede ser un sujeto? Voy a escribir el nombre de una niña. Ah, yo sé. María. ¿Qué más podemos escribir? Este, ah, gato. Puedo escribir gato. Entonces tengo la palabra perro, Diego, María, gato. Y quiero uno más. Voy a escribir el nombre mía. El nombre es mía. Ese es un nombre. Entonces si ves el nombre Diego, María y mía son mayúsculas. Comienzan con mayúsculas porque son un nombre propio. Y luego tengo la palabra perro y gato porque todos estos son sujetos. Ahora voy a pensar de verbos que pueden hacer. Puedo escribir, un verbo sería brincar, brincar, jugar, jugar, correr. ¿Qué más es otra? ¿Qué más es este, un verbo? Brincar, jugar, correr, comer, saltar. Saltar. Entonces tengo cinco sujetos y cinco verbos. En tu escritura no vas a usar los mismos que yo voy a usar. Pero en tu escritura, en tu trabajo, en tu cuaderno, quiero que por lo menos escribas cinco sujetos y cinco verbos. Pasa a la siguiente página para el siguiente paso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!